Estamos en uno de tantos parques de Madrid. Gracias a Dios tenemos muchos parques. Y como cualquier actividad o solución humana, tenemos riesgos. Y los riesgos hay que saber que existen. Aquí mismo tenemos árboles de alineación, como los que hay en tantas aceras de Madrid. Hay muchas diferencias entre especies. Esta es una especie bastante segura, desde un punto de vista estático. Es difícil que se nos caiga un árbol o que se rompan ramas. Aquí vemos por la deformación de las aceras, como las raíces están ya atacando a la obra de fábrica. O desde el punto de vista del árbol, defendiéndose de que le dejamos alcorques mucho más pequeños de los que realmente necesitan. Tenemos aquí toda una serie de especies. Y nos encontramos con distintas enfermedades que pueden tener. Esto es un medio que es relativamente agresivo para con los árboles. Nos encontramos, por ejemplo, aquí una pendiente. Hay denudación, se está pendiendo el terreno. Puede llegar un momento que las raíces queden al descubierto. Y eso puede originar problemas a los árboles. Aunque quizás no tan graves como si subimos el nivel de terreno y entonces nos pudre el tronco. Otros problemas pueden derivar de la necesidad de las bodas. Una poda es una herida abierta. Y un árbol no puede eliminar las infecciones, no tiene sistema inmune. Y cuando se grada el leño puede suceder que haya ya problemas en cuanto a la estática del árbol. Es decir, que se nos rompan ramas. Ramas que a lo mejor van creciendo, cada vez pesan más. Y están sobre una zona podrida porque ha sido podado o por alguna otra razón. Tenemos por aquí una serie de álamos, álamos blancos, que han sido podados. Este es un árbol que cierra muy mal las heridas. Y, sobre todo, que se pudre muy fácilmente el leño. Tiene poca capacidad de mantener ese leño. Por lo tanto, en algún momento serán árboles peligrosos. Estamos viendo ahí enfrente un árbol que tiene unas setas en el tronco. Es una seta que llamamos la etipurus sulfureus. Sulfureus, por el color de azufre que tiene esa seta, está pudriendo activamente el corazón de ese árbol, la madera de ese árbol. Llega el momento que no tenga resistencia y llegará a caerse. Uno de los síntomas de esa podedumbre interior del árbol es la presencia de setas como esas que tenemos ahí. Otros de los defectos frecuentes en los árboles se deben al suelo inadecuado. Y en nuestros parques lo más frecuente es que la pavimentación o meramente el pisoteo compacte el terreno. Las raíces necesitan oxígeno. No disponen de ese oxígeno. Entonces los árboles empiezan a decaer. La decadencia de los árboles la podemos ver aquí en estos como ya. No es por el otoño, es por las malas condiciones en que están. Están ya puntisecos, ramisecos. Esta es otra especie. Es un arce negundo que cierra muy mal las heridas y al mismo tiempo se pudre con relativa rapidez. Aunque la madera, desde un punto de vista de resistencia, es bastante dura y resistente. Como consecuencia, las heridas que tienen estos árboles difícilmente curarán y al no curar los vamos a encontrar que están huecos por el interior. Tenemos aquí ramas que están ya secas, con orificios de perforadores, de insectos, cuyas larvas viven en la madera, y con un hongo que está pudriendo la madera. Una seta que llamamos oreja de Judas. Además, en la cruz del árbol, donde están esas ramas secas y ya descortezadas, se está pudriendo la madera. Llegará un momento que podrían caer esas ramas. La base de la rama, al estar podrida, no tendrá resistencia suficiente. Llegará un momento, un día de viento quizás, que se rompa. Aquí tenemos un árbol que, bueno, podríamos decir que está al final de su vida útil. Es decir, que está mereciendo la jubilación. Sobre todo cuando un árbol como este pueda llegar a ser peligroso. Con la madera ya muy deteriorada, por insectos y por hongos. Y con ramas ya secas, desde el punto de vista estético, al menos este árbol ha terminado su vida útil. Un árbol como este, que pierde su verticalidad, podemos operar sobre, por ejemplo, con una poda estructural, eliminando peso de algunas ramas, para procurar ese equilibrio. Pero siempre va a ser un árbol que tiene un peligro mayor que otros que no presentan este defecto. Los árboles de los parques no nacen en los parques. Se crían en vidrio hasta una cierta edad y se ponen ya con esa cierta edad, se trasplantan en su lugar definitivo. Las prácticas de vidrio han mejorado mucho en los últimos 50, 60 o más años, que es la edad que tienen muchos de estos árboles. Antiguamente se plantaba en maceta, las raíces se deformaban, se arrollaban alrededor del tronco. Y el árbol no es capaz de recuperar este defecto nunca. Cabe la posibilidad entonces de que un viento fuerte arranque un árbol como este, sencillamente porque su sistema radical está mal conformado, como consecuencia de aquellas prácticas vidriestas que antiguamente se realizaban. En este ejemplar en concreto, vemos que tiene ya una gran rama seca. Es probable que esté podrido en su interior, que no tenga ya una resistencia suficiente. Tenemos aparatos que nos podían permitir demostrarlo. ¡Gracias!